En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Volviendo sobre la lista de palabras que caracterizan el comienzo de la Iglesia, encontramos que hay dos, las dos primeras, que evidentemente son esenciales para todo lo que viene después. El acontecimiento de la Pascua de Cristo, es decir, su dolorosa muerte en la cruz, la humillación del sepulcro, y la gloria de la resurrección. Eso por una parte. Y por otra parte, nos damos cuenta de la importancia de la difusión del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que trae la claridad, es el Espíritu el que da la fuerza, y es el Espíritu el que engendra la unidad. Así que estas dos palabras tienen un lugar realmente muy importante en el nacimiento de la Iglesia. Nosotros, como hijos de la Iglesia, y en particular como una congregación religiosa que quiere precisamente dar testimonio de lo que significa ser Iglesia, pues debemos darle particular importancia a esos dos. Tenemos que ver qué lugar ocupa realmente la cruz, al centro de nuestra vida, al centro también de nuestras comunidades. No en vano, nuestra fundadora se llama Teresa de la Cruz. Ella, evidentemente, ha descubierto en la cruz su secreto. Este auditorio está adornado con palabras de ella que precisamente nos remiten al misterio mismo de la cruz. Entonces, vamos a dedicar esta meditación a ese tema que siempre es nuevo y que necesita ser redescubierto una y otra vez, incluso a lo largo de la vida, digo yo. Me estoy refiriendo al misterio mismo de la cruz. A eso me estoy refiriendo. Al misterio de la Pascua de Cristo. Me estoy refiriendo a preguntas tan sencillas de enunciar, pero tan difíciles de responder, como por ejemplo, bueno, pero, ¿por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué la salvación tenía que ser dada a través de la cruz? O también estas otras preguntas. ¿Cuál es el sentido de sufrir? ¿No se supone que tiene más sentido evitar o superar el sufrimiento? Muchas personas realmente sienten estas inquietudes que no son fáciles de responder y que vienen de muy antiguo. Hay tres textos bíblicos que nos muestran que desde el principio el tema de la cruz ha sido todo un desafío para el corazón y para la mente. En la parte de abajo tenemos 1 Corintios 1, versículo 18. ¿Qué nos dice San Pablo en ese texto? Pues nos dice la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. Y en ese mismo contexto que ustedes pueden leer en los capítulos 1 y 2 de la carta 1 a los Corintios, en ese mismo contexto nos encontramos con que San Pablo dice que la cruz es necedad para los paganos y es escándalo para los judíos. Es decir, no es algo fácil de entender, no es algo fácil de asimilar. Eso nos deja ese pasaje de 1 Corintios. Lectura recomendada a este respecto los dos primeros capítulos de la primera carta a los Corintios con todo este tema que San Pablo tiene de la sabiduría. Porque él quiere presentar como verdadero modelo de sabiduría la sabiduría que brota de la cruz. y realmente yo creo que si a uno lo detienen por la calle y le preguntan explíqueme qué quiere decir la expresión sabiduría de la cruz. Tal vez muchos de nosotros encontraríamos dificultad. Es decir, llevamos cruces al pecho, nuestras casas tienen cruces, hablamos de la cruz con frecuencia, hay muchos santos que tienen la cruz en su nombre, pero luego ya tratar de poner en palabras sencillas, sencillas, comprensibles por qué la cruz, cuál es el significado de la cruz, a veces es un gran desafío. Sobre todo es un desafío si es otra la persona que está sufriendo. Vamos a suponer que uno con cierto espíritu de resignación admite el dolor de la cruz, pero dile a una persona que está sufriendo, que está sufriendo una enfermedad terminal, que está sufriendo una quiebra económica, que está sufriendo una traición afectiva, dile a esa persona, háblale a esa persona sobre la cruz. Yo creo que de inmediato nos damos cuenta que no es fácil, nos damos cuenta que no es un camino que esté abierto, es un camino que siempre toca abrir una y otra vez. Y además cuando uno cree que lo entiende en algún sentido, la cruz tiene la gran capacidad de reaparecer en otro sentido. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo estoy dispuesto a la obediencia, no tengo ningún problema con la obediencia, que me dejen en Lima, que me envíen a Chile, que me manden a Piedra Perdida, no tengo ningún problema, yo a cualquier parte voy. Ya uno está contento con eso, pero eso no significa que el hecho de que uno tenga esa disponibilidad para un cierto sufrimiento en un cierto sentido, ya uno está listo para aceptar la cruz en todos los sentidos. La cruz es muy difícil de aceptar en todos los sentidos, porque estamos en esa si nos llega una noticia de un sobrino que está enfermo, o estamos en esa si nos llega una noticia de una enfermedad que no esperábamos y que parece que tenemos, o estamos en eso y llega una noticia, una obra que uno quería mucho, no, parece que la van a cerrar. Es decir, el sufrimiento tiene tantas facetas, tiene tantas caras, que el misterio de la cruz y esa frase sí que quisiera yo que quedara escrita en nuestros apuntes y en nuestros corazones, el misterio de la cruz lo tenemos que aprender uno y otro día, uno nunca puede decir que ya tiene el doctorado en la cruz, que uno ya sabe lo que es la cruz, no, la cruz tiene tantos aspectos, cuando llega la soledad, cuando llega la contradicción, cuando llega el ridículo, cuando llega la debilidad, cuando llega a veces la vejez, decía con una sencillez muy grande una hermana en un retiro que estábamos predicando, pues hablábamos con frecuencia uno tiene que predicar sobre este tema y luego dice la hermana que ya debe estar sobre sus sesenta y tantos años de edad, que pueden ser setenta, uno nunca sabe eso entre el velo, la toca, el hábito, eso es difícil, pero en todo caso me decía si hay algo que me cuesta trabajo a mí, es envejecer es que son muchos los factores y a veces uno dice señor estoy dispuesto para sufrir por ti como tú lo quieras y dice Cristo bueno esta vez el sufrimiento consiste en que tú vas a dar un paso atrás son otras las personas con las que yo quiero trabajar más visiblemente tú por favor durante estos próximos años paisaje eso es lo que quieres para mí si como el niño ese que me encanta esa historia el niño ese que llega contento al colegio llega contento a la casa viniendo de su colegio mamá me escogieron para la obra de teatro qué te toca hacer hijo de árbol a veces a uno le toca hacer no el príncipe ni la princesa no el villano ni el héroe sino el árbol y eso de desaparecer eso de no significar eso de ocultarse eso de no importar eso también es cruz entonces mientras vamos entrando en el tema por favor tener en cuenta esa frase nadie tiene doctorado en la cruz la cruz es un misterio que toca reaprender muchas veces porque prácticamente todo lo que nosotros consideremos fortaleza nos puede fallar a veces dentro de la misma comunidad tenemos amigos claro uno tiene amigos en su comunidad y a veces los amigos fallan y a veces nos decepcionan y entonces y ahora que hago yo con mi decepción yo no pensé que eso me fuera a pasar yo no pensé el señor jesucristo en su piedad me ha permitido acercarme al dolor de varios de mis hermanos especialmente me ha impactado el dolor de aquellos que tienen labores de gobierno por distintas razones yo he estado en el consejo de provincia ya de tres provinciales distintos en distintas épocas y he visto he visto el dolor de estas personas yo nunca pensé a los tres les he oído esa expresión yo nunca pensé que me fueran a hacer esto es decir el dolor siempre tiene una gran capacidad de sorprendernos así como el amor pero claro uno quiere las sorpresas del amor uno no quiere las del dolor pero el dolor nos sorprende no hace mucho me decía yo soy miembro del consejo de provincia de mi comunidad y no hace mucho me decía mi provincial actual me decía yo no pensé que fueran a hacerme esto no me lo esperaba no me lo esperaba no esperaba esta enfermedad esta traición esta demanda esta quiebra no esperaba este desengaño no esperaba esta enfermedad no esperaba este problema no esperaba incluso decepcionarme de la misma iglesia porque a veces nos decepcionan nuestros superiores así como nosotros los decepcionamos a ellos nos decepcionan nuestros obispos hay personas que pueden sentir algunas decepciones por actos o palabras del papa yo nunca pensé que esto fuera a pasar en la iglesia y una sensación de desaliento eso que es experiencia del misterio de la cruz entonces primera idea importante dentro de esto dentro de esta meditación la cruz nunca dejará de sorprenderme todos los días hay que aprender el misterio de la cruz todos los días y por eso si uno lee a un autor como San Juan de la Cruz o Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein y conozco muy poco de los escritos de vuestra fundadora pero estoy seguro que también ella tiene grandes tesoros no han visto la cruz como una cosa que se aprende ya la aprendí han visto todos la cruz como que como un camino es un camino es poco a poco ahí voy andando y poco a poco voy aprendiendo por algo Jesús dice en el evangelio según San Lucas el que no toma su cruz cada día no es algo que simplemente ya tomé la cruz ya listo bueno queda solucionado ese punto ya lo puedo señalar checklist no hecho check ya ya está hecho no hay un día en el que uno se pone la cruz pero todos los días hay que aprender a vivir su misterio y el misterio de la cruz nos desborda estos otros pasajes que he puesto en nuestro tablero también son yo creo que ilustrativos que nos dice Lucas 24 26 es parte del pasaje de los discípulos de Maús es la frase que ya habíamos citado sino que quiero que tengamos la cita no aquello que dice Jesús que necios y torpes sois para comprender lo que habían dicho los profetas no era necesario pregunta Jesús no era necesario que el Mesías padeciera y entonces empieza a explicarles en los profetas a partir de los profetas no era necesario que padeciera y ese ser necesario es algo que no no es tan evidente no era evidente para esos discípulos por eso como iban caminando que nos dice la escritura iban desconsolados iban desconsolados iban realmente desanimados ¿por qué? porque ellos hubieran podido decir no entiendo nada no sé en qué consiste o sea cuál es el nombre del juego qué es lo que estamos jugando esto cómo se llama qué está pasando aquí no entiendo nada se sentían desorientados y eso nos puede pasar también a nosotros imaginémonos lo que le sucede por ejemplo a un formador o a una formadora que indudablemente es parte de nuestra condición humana se va poniendo como una cierta esperanza uno tiene la esperanza en Dios pero uno se va alegrando de que hay vocaciones que van creciendo y quizás aquella personita quizás aquel hermano quizás aquella hermana en quien tú decías es una promesa de repente oh no 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 puede ser la decepción no entiendo nada no entiendo nada y eso es parte del misterio de la cruz o a veces cuando estamos en ciertas conversaciones o estamos tomando decisiones y de pronto escuchamos los criterios con los que habla alguna persona un hermano nuestro una hermana de comunidad la manera como habla a veces de las cosas duras cuando nos corresponde estar en los organismos de gobierno es eso que obviamente al estar en esas instancias vamos a llamar las altas en esas instancias todo se oye entonces hay que dar opinión sobre una determinada persona hay que dar un criterio sobre cómo resolver un problema y a veces uno escucha a las otras personas y uno dice y el evangelio donde quedó o sea con qué criterios estamos decidiendo con qué criterios se abre una obra con qué criterios se cierra con qué criterios se promueve a una persona con qué criterios se hunde a una persona eso pasa también dentro de la iglesia y entonces sentimos durísima decepción y a veces uno dice pero cómo puede estar pasando esto en la iglesia pero cómo puede estar pasando esto en una comunidad y ustedes y yo sabemos que muchas de las personas jóvenes que dicen sentirse profundamente decepcionadas porque se sienten decepcionadas por cosas como esas no es que yo no pensé que esto fuera así hermana pero usted sabía que esto tiene sacrificio pues sacrificio sí yo sabía que esto tenía sacrificio pero no ver una comunidad dividida ver que hay murmuración ver que hay incoherencia ver que se mete la codicia ver que cada uno jala para su lado no yo no me imaginaba esto así esa persona está que escandalizada no entiendo nada eso era lo que decían los discípulos de Emaús y uno de los frutos que yo le pido al Señor que nos conceda en este retiro es que nos ayude que haga descender sobre nosotros un poquito de esa sabiduría celestial porque Jesús dice algo muy importante dichoso el que no se escandalice de mí y si estamos con Cristo y si por seguir a Cristo caemos en el escándalo es decir nos sentimos escandalizados ahí necesitamos sabiduría de lo alto para seguir adelante en medio de las decepciones que tenemos en medio de las contradicciones en medio de la oscuridad por algo nuestros grandes autores de vida espiritual nos han hablado de qué nos han hablado de decepción nos han hablado de desierto el querido Juan de la Cruz de qué nos habla la noche la noche de los sentidos la noche oscura del alma o sea que eso tiene que ser parte de nosotros tenemos que vivir esto otra Teresa Santa Teresa de Calcuta felizmente ya canonizada Santa Teresa de Calcuta ustedes saben muy bien porque han emergido esos datos ustedes saben muy bien que ella pasó por una crisis de años y años y años de desierto de soledad y de un ataque casi continuo del enemigo era un ataque directo a la fe el demonio la golpeaba directamente en la fe da la impresión de que lo que le hacía sentir el demonio a Teresa de Calcuta era algo así como para hacer lo que tú haces y para buscar lo que tú buscas no se necesita que haya un Dios tú estás simplemente haciendo mejor el mundo tú estás simplemente recogiendo la basura que otros tiran ese era el tipo de ataque que el demonio parece que tenía con Teresa de Calcuta tú eres una recogedora de basura tú estás solucionando lo que no hace el sistema de seguridad social de tu país la lucha tuya no requiere que haya ningún Dios para qué necesitas de Cristo lo que se necesita es la eficiencia en saber recoger recursos y eso un día y otro día y otro día eso es difícil y la sensación de que yo no entiendo no entiendo hay muchas personas que están sintiendo cosas parecidas hace muy poco ayer anteayer me visitaba un vecino de nuestro convento de Santo Domingo allá en Bogotá y mira las palabras que me dicen soy una persona tranquila tengo mi profesión he tratado de ser empleado algunas veces he tratado de iniciar algunas empresas nada me ha funcionado yo tengo talentos yo lo único que quiero es poner estos talentos al servicio de la gente al servicio de Dios porque Dios no me permite poner estos talentos al servicio suyo que le responde una persona sufriendo por un problema de subempleo constante y luego de desempleo una persona que tiene mucho para ofrecer una persona que dice yo lo que quiero es trabajar bien yo no quiero robarle a nadie yo no quiero hacerle daño a nadie pero nada me funciona no entiendo no entiendo ese Dios no entiendo por qué Dios me hace esto no entiendo por eso es muy importante que nosotros percibamos muy importante que nosotros percibamos el tamaño de este desafío por favor no demos la cruz por descontada no demos la cruz por ya entendida como que yo ya lo entiendo no uno no sabe las cosas que va a pasar es que estos días como que Dios me estuviera preparando para este retiro mire lo que me dice que me conmovió tanto lo que me dice una enfermita voy a llevarle la sagrada comunión mire lo que me dice esta enfermita yo conozco esa familia hace muchos años yo sé lo que han hecho tuvieron un jardín infantil tuvieron un colegio siempre buscando lo mejor para los niños para las niñas para los padres de familia para los docentes gente de misa puntual cada semana y muchas veces entre semana gente de rosario diario empiezan a darle una cantidad de enfermedades a esta señora una tras otra tras otra tras otra ella tomó nota de la fecha en que le hicieron el primer diagnóstico de su dolencia o de su serie de dolencias cuando un año después todavía está ella con los médicos y otro examen y todavía enferma y todavía mal y todavía sin fuerzas y cada vez más decaída y más decaída sintió que su paciencia se le acababa hay un pasaje bárbaro en la biblia en el libro de Job usted recuerda que Job al principio decía Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea el nombre del Señor pero hay un momento al comienzo del libro de Job será capítulo primero o segundo donde Job según nos cuenta en la escritura que duro tener que decir esto maldijo el día de su nacimiento maldito el día en que nací y en que le dijeron a mi mamá que estaba embarazada yo he debido morirme de aborto fíjese fíjese en que nivel estaba ese hombre y me decía esta enfermita me dio tanto pesar porque yo la conozco y sé que es una mujer piadosa yo siempre rezaba el rosario dice un día no me aguanté y tiré ese rosario lejos fíjese revelada contra Dios yo le pido a Dios que tenga misericordia en nosotros que nos mire con compasión pero usted que sabe que tanto aguanta usted y yo que sé cuánto aguanto uno se cree fuerte y uno cree que aguanta no cometas ese error por eso es muy importante esta otra frase de la cual tomarás nota todos somos finalmente débiles todos todos somos finalmente débiles lo que pasa es que uno no se siente débil sino cuando le llega la presión la dura la dura es que una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es pasar un año entre médicos y clínicas y exámenes y no dan y no dan y todavía no se sabe y estoy cada vez peor y como con más parálisis y como y mal y mal y no no se arregla y no se arregla por favor nadie presuma de que tiene paciencia nadie presuma de que tiene resistencia en realidad todos somos débiles y esto es muy importante muy importante tenerlo claro porque cuando uno cae en la cuenta de que todos somos débiles uno aprende a mirar de otro modo al que se cansa al que se fatiga que yo comprenda señor mío al que se queje y retrocede dice uno de los himnos de la liturgia de las horas que el corazón no se me quede desentendidamente frío es necesario entender esta debilidad radical del ser humano para entender también la compasión con la que tenemos que acercarnos a todos nuestros hermanos es necesario entender que todos tenemos límites que el ser humano no da más claro con la ayuda de Dios se cumple todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece es cierto pero las fuerzas humanas se acaban las fuerzas humanas se acaban la cruz tiene muchos vestidos la cruz tiene demasiadas puertas para llegar a nuestra vida y finalmente todos somos débiles a unos nos duelen más unas cosas a otros nos duelen más otras pero finalmente finalmente todos somos débiles eso no se nos debe olvidar bueno y que dice el texto de Juan capítulo 20 es el momento en el que entran Pedro y Juan al sepulcro es que hasta ese momento dice el texto es que hasta ese momento no habían entendido que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos no lo habían entendido hasta ese momento no habían entendido que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos que impactante que impactante a mi yo les cuento una cosa a mi en parte esto me da algo de consuelo porque yo digo si los apóstoles estando al lado del Señor tenían dificultad para entender estas cosas digamos que hasta cierto punto estamos excusados nosotros si también tenemos dificultad para comprender el valor del sufrimiento el valor del del padecer no es tan fácil no no es tan fácil entenderlo sin duda que no es fácil entonces que nos deja Juan 20 que los discípulos no entendían que nos deja Lucas 24 que los discípulos no entendían que nos deja primera Corintios 1 que los paganos y los judíos no entienden no se entiende este misterio de la cruz no se entiende es muy difícil bueno y que hacemos entonces pues vamos a acercarnos un poco a ese misterio y lo mejor el mejor camino que conozco para acercarse a la cruz es acercarse a los frutos a los frutos de la cruz ¿qué es lo que se ha mostrado en la cruz? ¿qué es lo que se nos ha dado en la cruz y de qué hemos sido liberados en la cruz? este es el tipo de preguntas que nos sirven tal vez en un orden más lógico sería ¿qué es lo que nos ha revelado la cruz? ¿de qué nos ha liberado la cruz? ¿y qué nos ha otorgado la cruz? empecemos empecemos por lo primero entonces ¿qué es lo que se ha mostrado en la cruz? en el capítulo 14 del evangelio según san marcos encontramos un anuncio que cristo hace a todos sus discípulos todos ustedes me van a abandonar dice cristo todos me van a abandonar pero el padre está conmigo el momento de ese abandono radical ya empieza en getsemaní pero indudablemente es dramático es extremo en la cruz si algo podemos decir del crucificado es que ha sido abandonado abandonado de todos abandonado de sus discípulos y en su oración dice Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero sabemos que ese es un salmo y que ese salmo ciertamente es una expresión de confianza finalmente entonces abandono esa palabra es clave en la cruz abandono y en la palabra abandono ¿qué nos interesa? nos interesa el radical desengaño de todo recurso humano y mundano el abandono del crucificado es una preciosa catequesis que nos enseña que el ser humano finalmente no tiene toda la consistencia jeremías jeremías capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá maldito maldito quien confía en el hombre nos dice también jeremías es decir lo primero que nos enseña la cruz es el abandono y detrás del abandono tenemos que aprender que el ser humano así como los discípulos de cristo finalmente se fractura finalmente cae no no el ser humano el ser humano no da tanto el capítulo segundo del evangelio de juan nos dice algo impactante sobre cristo no se apoyaba en nadie no se fiaba de nadie fiarse que significa fiarse fiarse significa eso significa apoyarse vamos a buscar el versículo específico porque me interesa que lo tengan eso nos ayuda mucho estamos en el capítulo segundo de san juan capítulo segundo de san juan juan capítulo dos versículo veinticuatro jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos entonces la cruz me enseña a vivir con desconfianza es lo que estamos diciendo no la cruz me enseña que la confianza en el ser humano siempre tiene un límite entonces mis compañeros de noviciado que bueno que seamos amigos que bueno que vayamos juntos pero no me apoyo demasiado mi gran director espiritual hombre virtuoso tal vez si tal vez puede fallar un día mi familia que ha sido siempre unida compacta amorosa tal vez si hay familias que son muy compactas hasta que llega una herencia hasta que se muere alguien y empiezan las discusiones y a veces las fracturas son irreparables entonces lo primero que muestra la cruz es el abandono y detrás del abandono nos deja una enseñanza muy profunda no pongas la confianza que solo Dios merece en nadie distinto a nadie le des la confianza en nadie te apoyes como solo te apoyas en Dios todo lo demás puede fallar todo lo demás puede caerse todo lo demás puede decepcionar entonces podemos decir que la cruz nos enseña a tener una especie de decepción anticipada pero eso no llena el corazón como de tristeza eso de que llegue uno mire un grupo de personas y diga aquí en nadie me puedo apoyar esta gente nadie como se va a hacer una comunidad así yo aquí con mi comunidad pero no les creo nada ni media les creo no creo nada se puede hacer comunidad desde la desconfianza no la llames desconfianza la desconfianza es una presunción de culpa y aquí no estamos hablando de desconfianza aquí estamos hablando de una confianza lúcida una confianza medida una confianza despierta el mismo Cristo que le dijo a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia refiriéndose desde luego al Pedro creyente a la fe de Pedro y a Pedro que cree el mismo Cristo que le dijo a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia también le dijo me vas a negar tres veces o sea que si nos parece demasiado confiado en la primera y nos parece demasiado desconfiado en la segunda frase no enredemos nuestra cabeza lo que hemos de decir es que Cristo sabe hasta donde entonces la confianza nuestra siempre es una confianza con límite el único que merece una confianza como un cheque en blanco como una tarjeta de crédito sin límite es Dios entonces vamos a decirlo de un modo tal vez más civilizado que no suene así tan tosco vamos a decirlo de esta manera la cruz me enseña como y hasta donde confiar y esto es importante para hacer comunidad por supuesto que si por supuesto que si porque es importante para hacer comunidad tener esta sana desconfianza porque es importante respuesta porque la sana desconfianza es la que previene que se presenten las decepciones y después de que suceden las decepciones es donde vienen las peores heridas mire hace poco estaba haciendo un curso en línea un estudio online sobre un tema que es muy delicado en todo el mundo pero que ha golpeado de manera muy fuerte a los Estados Unidos de América el problema del abuso abuso sexual a menores como voy a predicar si Dios permite pronto tengo una misión parroquial en una zona de California uno de los requisitos que piden ahí es que uno tiene que hacer un curso antes un curso online sobre el tema este del abuso realmente buen material muy interesante me gustó obviamente requirió algo de tiempo pero creo que fue tiempo bien invertido tema sobre abuso a menores y una de las cosas interesantes que dice este curso es que aunque todos tengamos conocimiento de con quien estamos trabajando de vez en cuando es bueno que nos supervisemos unos a otros ¿por qué? porque en un momento de debilidad en un momento en que las circunstancias puede pasar algo y a mí me gustó eso aunque sepamos que todos hemos hecho el mismo curso todos nos hemos preparado todos amamos y respetamos a los niños cuidado vigilémonos unos a otros y el gran San Agustín que escribía a ese respecto decía lo mismo Dios que habita en vosotros os cuidará por medio de vosotros y eso lo decía en particular en lo que tiene que ver con la afectividad ese vigilarnos ese cuidarnos unos a otros ¿qué quiere decir? ¿es porque queremos que la comunidad se vuelva un centro de espionaje? no pero el saber estar pendientes unos de otros evita las caídas y si evitamos las caídas evitamos las heridas evitamos los dolores evitamos las decepciones evitamos las rupturas entonces una sana desconfianza que no es fisgonear que no es espiar que no es chismosear una sana desconfianza en materia afectiva en materia financiera en materia de poder es decir en lo que tiene que ver con nuestros votos hace mucho bien y fíjate que la iglesia funciona de esa manera hay una hermana que todos sabemos ha tenido una gran formación es una hermana muy honrada y le vamos a encargar una obra que queda en un lugar retiradísimo retiradísimo lejísimos bueno pero sabemos que es una hermana honrada ya ella lleva 15 años administrando toda la plata de ese sector todas las matrículas todos los sueldos todo lo administra ella bueno y quien mira un poco lo de los presupuestos no ella hace sus presupuestos y luego ella gasta los presupuestos y quien mira el dinero que entra no no ella mira el dinero que entra y ella gasta el dinero que sale ah ya pero todos confiamos en la hermana ah bueno muy bien todos confiamos en la hermana y si puede ser perfectamente una hermana absolutamente honrada pero que hacemos que hacemos en realidad en las comunidades no dudamos de tu honradez pero vamos a mirar un poco como están las cuentas eso es lo que significa la sana confianza y la sana desconfianza yo no desconfío de ti pero para bien tuyo y para bien mío es bueno que yo sepa como estás y que tú sepas como estoy esa es una enseñanza de la cruz la sana desconfianza del ser humano sana desconfianza que también tiene que ver con nosotros por ejemplo una de las cosas que decía este curso que tomé sobre los problemas de abuso y todo eso dice nunca nunca debe atenderse a un menor de edad donde resulte imposible a los demás ver lo que está pasando es decir pues soy un sacerdote consciente de sus deberes pero si yo me encierro sobre todo si la ocasión que se repite me encierro una y otra vez una y otra vez donde nadie más mira donde nadie más nos mira donde nadie más mira donde nadie vigila hombre hay un peligro entonces fíjate lo que dice cuando vayas a atender a un menor o a una menor de edad siempre siempre debe ser en un lugar donde otras personas puedan pasar donde otras personas puedan mirar es mejor para ti es mejor para el menor y es mejor para la comunidad ese vernos ese cuidarnos ese abrir nuestra vida para que otros nos ayuden a cuidarla es un fruto de la cruz entonces primer fruto de la cruz nos enseña la verdadera confianza y la sana desconfianza ese es un fruto de la cruz que más nos revela la cruz la cruz nos revela la verdadera gravedad del pecado cuando uno se pregunta por qué Cristo llegó a la cruz la respuesta no es una sola persona sería muy fácil decir no pues llegó a la cruz porque Judas lo traicionó y echar toda la culpa a Judas pero Judas no hubiera hecho nada sin los sumos sacerdotes Judas no hubiera hecho nada sin Pilato que condenó Judas no hubiera hecho nada sin las voces de la multitud que gritaba crucifícalo y presionó hacia Pilato Judas no hubiera hecho nada si el sanedrín en pleno no declara a Cristo blasfemo Judas no hubiera hecho nada si los demás apóstoles hubieran tomado en serio el tema de que este es nuestro buen pastor y vamos a proteger a nuestro pastor es decir hay una gran cantidad de complicidad pero si lo miramos de otro modo la cruz de Cristo es una suma de muchos pecados muchos muchos entonces cada pecado parece pequeño pero cuando va sumando una cosa con otra con otra con otra con otra al final descubres la tragedia se necesita uno de los dones del Espíritu Santo que es el don de ciencia para poder ver apropiadamente esto que estamos tratando de explicar como la suma de tu pequeño egoísmo más mi pequeña mentira más la pequeña codicia del otro más la pequeña pereza para vigilar del otro más la pequeña negligencia de otro más la pequeña y todo era pequeño pero luego sumas un desastre un verdadero desastre entonces que nos muestra la cruz en el espectáculo impactante impactante de las llagas de Cristo que nos muestra la cruz el verdadero rostro del pecado la gravedad del pecado por eso es muy importante que en todas nuestras obras esté presente el crucificado yo en este momento estoy en una campaña de devolverle a Cristo crucificado su lugar en la arquitectura en el arte en nuestras casas porque hubo una tendencia hace unos años hubo una tendencia a quitar al crucificado y a poner resucitados por todas partes espero que una comunidad que lleva la cruz en su nombre no haya sucumbido a esa tentación no hace bien la imagen del resucitado no hace bien para una procesión de semana santa está bien y guárdala pronto está bien para una procesión para un momento está bien pero es que la gloria de la resurrección no se puede representar con las pinturas de esta tierra en cambio el color de la sangre derramada el dolor de las llagas reventadas la angustia del que está padeciendo el peso del pecado del mundo eso si se puede representar mejor entonces si la cruz va a ser una representación visual ojo representación visual esa es clave de lo que significa la redención entonces tiene que presentar exactamente eso no, no me gustan las imágenes del resucitado no me gusta y mi último apunte al respecto es que realmente parecen hombres salidos de un sauna o de un gimnasio con unas manchitas unas manchitas ahí que uno dice mira tiene ahí parece que lo picó una abeja no se le ve más no, la llaga tiene que verse la sangre tiene que verse el dolor tiene que verse el desgarrón del pecado tiene que verse porque para eso es la cruz para que se vea la cruz revela el espanto del pecado es lo mismo que sucede con las campañas en defensa de la vida tú puedes decir muchas teorías pero cuando te muestran como queda el feto que ha sido abortado ahí si vemos la gravedad del pecado ahí si lo vemos uno puede hablar mucho de las injusticias en la repartición de la riqueza del mundo pero cuando te muestran un niño con los ojos hundidos convertido en un esqueleto muerto de hambre cuando te muestran ese niño ahí se ve la injusticia del mundo ahí si se ve ahí es donde aparece entonces vivimos en un mundo que a toda costa quiere esconder la realidad del pecado quiere maquillar la realidad del pecado con multitud de palabras por ejemplo ya sabes la historia el aborto no se llama aborto sino interrupción voluntaria del embarazo la eutanasia se llama muerte digna el matrimonio entre homosexuales o gaymonio entonces lo llaman igualdad derechos igualitarios sociedad igualitaria matrimonio igualitario vivimos en un mundo que maquilla y maquilla porque eso es parte de la estrategia del enemigo maquillar su verdadera pretensión y su verdadera búsqueda que es nuestra ruina entonces por eso está la cruz para mostrar la verdad sobre el pecado ahí está la bendita cruz aquí está la cruz para mostrar la gravedad del pecado esto es lo que produce el pecado esto es lo que viene por mi mentira por mi incoherencia por mi pereza por mi dejadez por mi mediocridad esto es lo que sale esto es lo que sale entonces la cruz revela la gravedad del pecado al mismo tiempo y esto es lo más bello de la cruz la cruz revela en nuestra miseria que son las llagas de Cristo la misericordia divina por eso no me gustan los resucitados ya voy a tratar de no decirlo más pero no me gustan no me gustan hay un hombre salido de un gimnasio con unos picotones unos piquetes de abeja no no por Dios por Dios donde aparece ahí la bendita misericordia yo tengo que ver como de ese costado abierto sale el río que alegra la ciudad de Dios yo tengo que ver el costado abierto de mi Señor y tengo que ver como brotan sangre y agua tengo que ver eso y el que lo vio da testimonio dice el evangelio de Juan el que lo vio da testimonio tengo que ver ese río que alegra la ciudad de Dios tengo que ver como de ese corazón asoman el bautismo y la eucaristía tengo que ver como por esa ventana Dios mismo me mira con toda su ternura eso no lo pierdan jamás jamás lo pierdan la cruz tiene que estar clara en el arte en la poesía en la meditación en la formación ustedes que llevan ese nombre precioso jamás pierdan esa realidad de la cruz entonces cuáles son las tres grandes enseñanzas las tres grandes lecciones que muestra la cruz primera la sana desconfianza y la verdadera confianza verdadera confianza que siempre tiene una hipoteca vamos a ver yo confío en ti como ser humano pero eres ser humano eres ser humano y tú fallas y yo también segundo la cruz revela la gravedad del pecado tercero que es lo más hermoso la cruz revela la misericordia divina segundo punto de que nos ha liberado de que nos ha liberado la cruz todo parte de lo que hemos dicho de la revelación de la misericordia la cruz mira la cruz es el grito del amor de Dios que se pronuncia a favor nuestro papá Dios a través de la voz de su hijo crucificado ha gritado su amor por nosotros con su sangre con su sudor con sus lágrimas con sus miembros descoyuntados con sus llagas abiertas Dios está gritando que nos ama que nos ama como dice el pregón pascual por salvar al esclavo entregaste al hijo cada uno puede repetir Galatas capítulo 2 me amó y se entregó por mí me amó me amó y se entregó por mí el corazón de Cristo convertido en altar de sacrificio que no se marchita el altar del corazón de Jesucristo es recinto bendito del amor trinitario no tiene entrada el demonio ahí es Dios mismo con toda su santidad quien habita corporalmente en Jesucristo lo dice San Pablo en su carta a los colosenses en él habita corporalmente la divinidad que cosa tan impresionante el demonio no tiene entrada ahí y este Cristo este Cristo bendito que aquí nos preside a todos este Cristo bendito está gritando ese amor por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros cuando recibe ese amor y dice lo acepto se une con un lazo indestructible al recinto de la santidad trinitaria cada uno cuando le dice si a ese amor se une se adhiere a ese corazón y adheridos pegados fundidos en ese corazón nada puede el demonio nada puede el demonio nada puede el demonio aquí está mi hermoso crucifijo nada puede el demonio entonces de que nos libera de que nos libera la cruz como aparecen los exorcismos del demonio del demonio nos libera no tengamos miedo de decir las cosas como son del diablo del demonio de los demonios nos libera la cruz del poder del demonio de la mentira del demonio de los engaños del demonio de las estrategias del demonio de los remordimientos incesantes que el demonio quiere imponer en nuestra mente eso no te lo pueden perdonar no vas a salir de ese pecado eso que hiciste es demasiado repugnante entrégate no vas a poder salir de eso todo ese lenguaje de satanás cae cae ante la cruz cae no puede nada frente a la cruz la cruz nos libera del demonio la cruz nos libera del pecado porque y porque nos libera la cruz del pecado eso la gente le ha dado vueltas a esa pregunta hasta que hasta que aparece la respuesta que es muy sencilla no es tan complicada la respuesta sabes por qué porque eso es lo que el hijo le pide al padre no es más no es más la explicación no es más la explicación la voluntad oferente del hijo de dios en la cruz es la causa eficiente de nuestra redención lo enseña santo tomás de aquino la voluntad oferente es decir el hecho el hecho de que cristo el hecho de que cristo diga yo quiero ese perdón para ellos ese acto sacerdotal ese acto de víctima bendita de cristo ese acto es nuestra libertad esa es nuestra libertad entonces nos libera del pecado nos libera de la muerte nos libera de la ignorancia esas son las libertades que trae la cruz liberados del demonio liberados del pecado liberados de la muerte del error y de la ignorancia ha quedado declarada la verdad de dios ya sabemos como nos ama y ya sabemos quienes somos nosotros débiles y pecadores como decía la doctora de la iglesia santa catalina de siena que soy yo se preguntaba ella bendita mujer que soy yo y responde nada con pecado encima que humildad que linda nada con pecado encima la verdad de lo que yo soy ha aparecido pero la verdad de quien es dios también ha aparecido y en la revelación de esa doble verdad he sido liberado liberado de la ignorancia ahora ya se cuanto valgo la cruz me revela mi verdadero valor cuanto valgo yo cuanto vale un ser humano vale sangre del hijo de dios cuanto vale mi cielo la bienaventuranza que dios me ha prometido que valor tiene tiene el valor de la sangre de jesús se queda uno asombrado el valor de la sangre de jesús eso es lo que yo valgo por eso se pregunta horrorizado el apóstol san pablo viendo que seguían cometiendo algunos pecados estas comunidades que él había formado y evangelizado les dice y es que voy a tomar los miembros de cristo para ser los miembros de una prostituta esa es la manera como habla san pablo estamos unidos a cristo y que nos trae entonces la cruz porque dijimos que nos revela de que nos libera y que nos trae son los tres puntos en los que estamos que nos trae ah pues por supuesto nos trae esta libertad de la que hemos hablado pero sobre todo nos trae que la unión con el padre y con el hijo primera carta de san juan versículos del 1 al 5 por favor leer primera carta de san juan capítulo primero versículos del 1 al 5 y esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo jesucristo que nos trae la cruz la comunión con el padre y con su hijo jesucristo y que significa comunión con el padre y con el hijo que significa eso ay dios mío esto es sublime sabes lo que significa que la misma respiración y corriente de amor que circula entre el padre y el hijo es la que circula entre nosotros los cristianos eso ni más ni menos que eso y donde merecido yo merced tan grande como dirían los antiguos autores misericordia tan grande como ha llegado a mi vida respuesta porque lo ha pedido el hijo porque lo ha pedido el hijo padre tú siempre tú siempre me escuchas dice jesús capítulo 11 de san juan tú siempre me escuchas no hay nada que el hijo le pida al padre que papá dios no se lo conceda no hay nada y mira lo que pide jesús que allí donde yo esté esté en ellos que la misma vida que la misma vida que el mismo amor que circula entre el padre y el hijo esté en nosotros que podamos amar como el ama que podamos llamar padre a quien el llama padre eso quien nos lo ha dado la cruz esa es la cruz eso es lo que nos ha dado la cruz es el acto sacerdotal por excelencia y uno no puede sino sentir humildad uno se siente tan pequeñito uno se siente realmente como lo que uno es es que es que somos realmente tan poca cosa por nuestros pecados pero tan grande cosa por el amor con que dios nos ha amado y uno siente esa grandeza de dios y dice pero cuanto me amaste señor pero cuanto me amaste y eso es muy grande que más nos trae la cruz la unidad entre nosotros cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mi Juan capítulo 12 cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mi entonces donde va a poder ser nuestra comunidad verdadera comunidad donde va a poder ser como va a poder ser comunidad respuesta uniéndose a la cruz el secreto lo tienen ustedes ya en su nombre el secreto ya lo tienen es que ustedes ya se llaman así ahí está el secreto de la unidad unidos en Cristo en el somos uno y siendo uno en Cristo somos un solo cuerpo bueno yo trato de explicar lo mejor que puedo pero estos misterios siempre nos rebasan resumen de la meditación la cruz siempre nos visita de maneras nuevas por consiguiente hemos de aprender a ser compasivos con nosotros mismos y con nuestros hermanos el misterio de la cruz nos rebasa pero algo podemos aprender si hacemos tres preguntas que nos ha mostrado de que nos ha liberado y que ha traído a nuestras vidas respuestas que nos ha mostrado nos ha mostrado la medida de la confianza y la sana desconfianza nos ha mostrado la gravedad del pecado y nos ha mostrado la abundancia incontenible de la misericordia divina de que nos ha liberado del demonio del pecado de la muerte y de la ignorancia y que nos ha traído la comunión con el Padre y con el Hijo la unión entre nosotros y el ser herederos de los bienes propios del Hijo de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de la ciudad y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.